Oh, 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 oh SOS No tengo dinero Pero sé que ya ya no va a fallar Como un bandolero Tengo que correr hacia algún lugar Se acaba el dinero Más sé que él no me abandonará Y como un bandolero Corro buscando otra oportunidad Como un bandolero pero no doy un shot Mira yo quiero lo que quiero y lo voy a luchar No es tener mucho dinero ni tampoco triunfar Sino estar con mi familia y poder trabajar Haciendo música tranquila o en el mismo lugar Sin andar siempre tan al filo ver mis hijos jugar Hermano time is rolling out se me va a acabar Time is getting rough dime que va a pasar I have to run, run, run Yes I've got to run, 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 run Cause I've got no plan, plan, plan Like a bandolero I have to run, run, run Yes I've got to run, 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 run Judge I walk this plan, plan, plan Like a bandolero Corro por ser libre yo no corro por green pepa Corro por green pep yo no corro por green pepa Time is getting rough and at a dang run pepa At a dang run pep, at a at a dang run pepa Stepping like a king run, like a hot stepa Uno no se rinde, just like hot slevia Latas de conserva, el coche en reserva Y una niña chica que me observa I have to run, 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 I have to run, run, run Yes, I got to run, 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 run Ya, ya, work this plan, plan, plan Like a bandolero Como un bandolero pero no voy a un shot Mira, yo quiero lo que quiero y lo voy a luchar No es tener mucho dinero ni tampoco triunfar Si no es estar con mi familia y poder trabajar Haciendo música tranquilo en el mismo lugar Sin andar siempre tan al filo ver mis hijos lugar Hermano, time is running out, se me va a acabar Times is getting rough, dime que va a pasar I have to run, run, run Yes, I got to run, 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 run Cause I got no plan, plan, plan Like a bandolero I have to run, run, run Yes, I got to run, 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 run Ya, ya, work this plan, plan, plan Like a bandolero No tengo dinero Pero sé que Chaya no va a fallar Como un bandolero Tengo que correr hacia algún lugar Y se acaba el dinero Más sé que él no me abandonará Y como un bandolero Y como un bandolero